Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es... El Doggy ¡Doggy! 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 Señores, señores, ya es viernes ¡Oh, ya es viernes! Muy bien, oye, Garmanzo, cierra tus ojos y escucha este sonido Dime de qué se trata, ¿ok? A ver ¿De qué es, Garmanzo? Es como una máquina de coser, ¿no? No sabemos de qué es, Garmancito, venga, ¿qué es? No sé Es el sonido de una bicicleta eléctrica Sí, señores, el Garmanzo nos engañó Y es Don Bicicleto Eléctric El Garmanzo ¡Hijos de lanche! Están bien estúpidos, todos los que piensan eso Buenas tardes, si usted se va en la bicicleta y trae motor No importa, la cosa es que se vaya a dar una vuelta Usted en hacer ejercicio Vamos a seguir contestando preguntas Que dice aquí, maestro, contésteme Bueno, pues a ver, déjeme ver cuál es tu pregunta Acá dice Maestro, ¿cómo le hace para mantenerse humilde estando rodeado de puramente débil? Bueno, es que aquí nomás estoy un rato, bro Y si estuviera aquí todo el tiempo, todo el día Olvídate Dicen que uno se convierte en el... ¿Cómo? Tú te conviertes Se te pega, pues, con quien te juntas Y el otro día El Garmanzo dijo Ustedes me dicen que soy bien güey Pero Dicen que se te pega con quien te juntas Entonces a mí nunca se me ha pegado lo de ustedes Según son tan fregones ¿Verdad? Es lo que dijiste Yo venía bien Pero ¿sabes por qué no? Yo venía bien Pero ¿sabes por qué no? Porque estás bien güey Oye, pero tus fans ya se empiezan a manifestar ya bravos Oye, ya bájenle Se han dado cuenta Ya bájenle y el Garmanzo es el del show Garmanzo, creo que es el momento de que tú digas Ya Yo también Es el momento que digas tú Ya me voy Estoy de acuerdo Un día los va a sorprender Diablas Sí Pero tienes que dar tus 40 días de noticias, ¿no? ¿Cómo dicen? Este ¿Cuántas? Dos semanas Dos semanas Sí, dos semanas para hacerte homenajes Seguramente van a ser Van a ser fragmentadas Van a aprovechar Bueno, dice ¿Por qué la costumbre duele más que el amor? Es verdad que la costumbre No, no duele Güey, se dice Es más fuerte que el amor Dice acá Pues Perdón si te dije, güey, bro No sé quién seas Pero ¿Por qué la costumbre duele más que el amor? Bueno, en realidad Yo que sé Pues es más fuerte O sea, que decir Bueno, es como que va de la mano Porque si tú Te quieres separar de alguien Mira como un Garmanzo Está acostumbrado a estar aquí Y no se va Aunque le dicen que no Que está bien, güey Porque está acostumbrado a estar aquí No, pero repito Yo venía bien, ¿eh? Él venía bien Y aquí se me pegó No sé si de usted o de Digo Alguien que está bien No trabajaría aquí Va a empezar Alguien que está O sea, alguien que viene bien No entra aquí O sea, tú ya venías Carro Limón Oye eso Ya venías Carro Limón Cerrando radios por todos lados Y todavía tiene el descaro De decir que él venía bien Ay, Garmanzo Bueno, ¿por qué la acostumbre? A ver, duele más Que te acostumbras Miren, ustedes se pueden acostumbrar A lo bueno y a lo malo Nada más que para acostumbrarte A lo bueno Tarda un poquito Y tiene esfuerzo Entonces, si ustedes se acostumbran A algo En general Bueno o malo Lo que está haciendo Es que crearon un hábito El hábito de Pues, güey, imagínate Tengo calor Déjeme, me meto a la alberca ¿No? O voy al gym Y después de repente, brody No tienes dinero Para una membresía del gym Que tú lo tomabas Algo como normal antes O que tenías una casa Con alberca O que te subías Y tu carro Por lo regular Nunca tenía problemas Y de repente Te desacostumbrado Pues te has acostumbrado A eso y te duele, ¿no? El no tener lo que tenías Por ejemplo Comer bien Sano O tal vez viajar O tal vez vivías En una casa muy grande Que tenías Un corral Con caballos atrás Y de repente Ya no Ya ves en un depa Y sales Y lo único que tienes Es un mini balconcito De medio metro Y un asadorcito Esos de la Walmart Redonditos Que apenas caben Ahí Entonces dices Ay, güey Entonces te llega un golpe ¿No? Y yo sé Para dónde preguntas tú Las relaciones Entonces Vamos a las relaciones Aún Igual O sea Este Te acostumbras A la misma persona Bien o mal Y te acostumbras Ya no había amor Pero pues ¿No? Decías Por eso mucha gente dice Más vale bueno Malo conocido Que bueno por conocer O sea Tal vez no es bueno Es malito Pero pues ¿Para qué algo nuevo, no? Él te dijo La choco eso del garbanzo Dice pues déjenlo Porque más vale Malo conocido Qué bueno por conocer Entonces Y además ¿Cuándo vamos a encontrar Otro bicicletero Con motor? Y Y entonces Se acostumbran a eso Y ustedes Es como ustedes Públicos De repente Yo me voy Y No Yo estaba El dog Y he escuchado gente que Hay gente que esto ¿Cómo Les iba a gustar eso? Pero estaban acostumbrados ¿No? Y lo hemos visto Antes la radio Tocaba cierta música Y todos tocaban la música Y terminaba gustándote Pero ni siquiera Era realidad Era porque Pues te la metían ahí Y después te Te acostumbrabas a eso Entonces Pues ¿Por qué es? Porque es Está en la naturaleza Te acostumbras Punto Tienes un teléfono Que tiene las teclas Aquí Le haces así De repente sale el nuevo Donde ya no es de apretar el botón Ahora desde este Y te cuesta a veces Acostumbrarte a lo nuevo Y luego te acostumbras Y así Pues costumbre es costumbre Brody O sea Un hábito Y ahí se queda Bueno Maestro A las mujeres Si les interesan Los vatos mamados Porque Hacemos la diferencia Maestro A las mujeres Les interesan Los vatos mamados Porque hacemos la diferencia Pues quién sabe Brody Hay mujeres a mujeres Yo Un tiempo Salí un par de veces Con una chava Y decía Déjate poquito la pancita Me gusta No sé Se me hace Más varonil La pancita ¿No? Entonces Depende de la mujer Brody El rollo es de que Si tú Andas En un ambiente Muy Fit Con gente De gimnasio Es lo que vas a ver Las chavas les gusta eso Es como las chavas Que les gustan Los güeyes Que jalan la banda Y que andan pisteando A ellas Les gustan esos Brody Hay mujeres Que les gustan El otro día hablábamos De los cholos ¿No? Y a ellas les gustan Que se vistan cholitos Se vistan Que se fumen Su cigarro de mota Hay otros Que les gusta Mujeres que tal vez Les gustan Andar en las montañas En las bicicletas Y buscan Brody Que anden en las bicicletas Aunque estén Gordos o flancos Nada más Con que Pues es algo Que ellos hacen Que Entonces Si me entiendes O sea A Las mujeres Les interesan Los vatos mamados Porque hacemos La diferencia No te podría Yo decir Si sí o no Primero no soy mujer Segundo si las conozco Muy bien Pero sé que les gusta De todo Pero al final Brody Tú puedes estar Bien mamado Y si vas a hacer La diferencia Hay más probabilidades De que Llames la atención De más mujeres Y Muchas mujeres Ven en un Brody Que se mantiene Mamado Ven disciplina Ven alguien que tiene Una rutina Ven más allá Del hombre mamado Si era una mujer No detecta eso Pues son pura Puro del cochinero De ahí Pero bueno Regreso más tarde Con mi segmento Váyanse al gimnasio Hay más posibilidades Sí Sí Bravo Mira brody Dile aquel Que me la pele bien Dile que me la pele bien Porque está dejándole Mucho blanco Al rayedor Esa es una buena pregunta Que le puedo hacer Ahorita Para su clase De viernes Es que nos trajeron Este El zorrellito Nos trajo Una naranjita Picada Pero oiga maestro Una mujer Que a la hora De hacer un caldo Ve que lleva Pues varias Este Vegetales ¿No? Zanahorias Papas Este Cosas Si es algo Que está mal Mal picado Mal cortado Así como que Así al aventón Mala mujer Que no le importa Cómo se coma Su esposo La comida No Tal vez está acostumbrada A hacerlo así Mal hombre Que no la pone En cinta Le dice mi amor Me encanta tu caldo Pero la zanahoria Échale Más producción ¿No? Las rodajitas Más Pequeñas En cuadritos El chayón Cayotito La papa Es todo O sea que Que si está así Nada más aventado La olla Es una mujer Que no le importa Brody Son Nuevamente repito Garbanzo Son formas de cocinar Tal vez ella está acostumbrada Así Pero yo estoy preguntando A usted Te estoy contestando No quiere decir Que sea mala O buena mujer Además Si cocina bien O cocina mal No Eso no dice Si es buena O mala mujer Eso dice Que es mala Para cocinar Y la puedes Poner en cinta Decirle A ver A ver Ven acá Tienes que Saber Cocinar Como mi mamá Eso es lo que Quería agarrar Hubieran visto La cara Del garbanzo Eso es lo que Yo quería atrapar A ver ¿Por qué tu cara? ¿Por qué? No 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 Porque Es No es prudente ¿Por qué no? El que Ven a cocinar Como mi mamá No Es una falta De respeto A su pareja O sea Hay otros ejemplos Que no puedan humillarlos Ya está Ya está maestrado Amaestradito Con la sociedad Lo que dicen No No Eso no es prudente A ver Este Mi amor Es que me gusta A mí un poquito más Es que así lo hacemos nosotros Y se pone al brinco Esta mujer Es tu esposa Y ella dice Que está cocinando ¿Para quién? Para su esposo Y Ahí está Sí Pero no Y al esposo ¿Cómo le gusta? ¿Sabes qué? Hay mujeres que se esmeran Y dice Oye Este Oye Suegra Sí ¿Cómo le hace usted De los caldos A Roberto? A mi hija A Roberto Uy Le encanta el caldo de res A él Mira Ese es como yo lo hago Pa 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 ¿Ves cómo Ves cómo una buena mujer Garbanzo Abre un mundo de posibilidades Y se adapta Al positivismo Y se adapta Al Al bien de la relación En vez de armar pedos Y conflictos Y A mí no me compares Con tu mamá A mí No Adelantadita Trotoncita Calladita A ver Oye Mi amor Y acabo de llegar ¿Dónde estás? Ah Es que estaba acá con tu mamá Me está dando una receta Para tus chiles rellenos Como te gusten Por ¿Con quién Estás hablando? Me está diciendo Que cómo Hacerte Este El aguachile Que te hace Que te gusta Ah ok Ah no División Señoras y señores Irán y Israel Haz de cuenta La suegra Bombardeando La vieja Bombardeando Desmadre El brody Oye Este Suegro ¿Cómo hace La barbacoa De chivo Así hijo? Viaja Vámonos Te voy a hacer Una barbacoa Es otro mundo Pero ustedes Tienen mujeres Conflictivas Y ustedes Mujeres que me están Oyendo En lugar de Agarrar De que el mundo Sea Azul Lo hacen Negro Por simplemente No comunicarse Dejar el orgullo Y decir Sabes que este Wey come así ¿No? Es el rey De la casa Vamos a ver Que rollo Y tu brody Cuando veas A tu mujer Esmerándose Por hacerte Tus comidas Como te gustan Poniéndote Tu ropa Como te gusta Ahí viene El hombre Y dice Mi amor Que quieres O ver Que necesita Ella también Para estar bien Esa es una relación Buscando ver Como los dos Están bien No a ver Como se venga Uno del otro Ah pues el otro día Este Ah pues el otro día Yo Ah pues ¿Qué es eso? Bueno Tienen un fin de semana Mujeres Para que visiten A la suegra Y le pregunten Sobre Ah maestro Pero es que Él Ya se le murió La mamá Bueno ¿Por qué te ríes garbanzo? Porque se murió La mamá Cada vez más inconsciente Desde que descubrimos Que tu bicicleta Trae motor Eso te hace Como que No sé Como enojarte Y ahora ya te vale Todo hasta las Hasta que mueran Las señoras Bueno Cada quien Este Entonces Tenemos Que hay que Comunicarse Punto Ahí está ¿Con qué más van? Apláudeme garbanzo Eso Con ganas Grita mi maestro Estoy arrodillado Bravo maestro Bravo maestro Estoy hincado Ante sus pies maestro Que estúpido Sería No hacerlo Muy bien Ya ya no te sale Muy bien Ya cuando nos De corazón Mi modo ¿Qué porcentaje De hombres Aplica ¿Qué pasó? ¿Qué porcentajes De hombres Aplican la verdad Al momento De conquistar A una buena mujer? ¿Qué porcentaje De hombres Aplican la verdad Sobre Es que no sé Una buena mujer No tienes que inventarle tanto Por lo tanto A una mujer No tienes que echarle mentiras Entonces una buena mujer Ni siquiera vas a tener que Hacer mucho jale Para la hora de conquistarla Es más Se da al natural ¿No? No tienes que inventar Cosas para conquistar a alguien No decimos mentiras Maestro O sea Si decimos unas mentiras En cuestión de Cuando quieres conquistar Te avientas Algo Que no es normal De uno Ah Una cosa es que Hagas cosas que no hacías Y otra cosa es que Mientas No tiene nada que ver Pero es una White lie ¿No? O sea Una mentira blanca A ver Hablando de blanca Tu esposo se llama blanca ¿Qué mentira le echaste Para conquistarla? Nada La verdad No No, no, no En cinco segundos A ver tú garbanzo A ver tú Tú garbanzo ¿Este aquí? ¿Cómo le vas a creer? Es que Este señor El doggy le pasa una mosca Enfrente A ver Tú cómo le haces O sea Y también se la va a fregar O sea No hay No hay como Se me puso de pecho Sí, pues ya vi A ver tú El hombre Tiene que mentir Para conquistar Este Necesariamente Lo que es mentir No Exacto Entonces Yo sé por dónde va La racita brody Dice Estos brody Están conquistando mujeres Diciéndoles Tengo esto Tengo esto otro Yo soy el hombre más atento Yo soy el hombre más Entonces dicen Es una manera de conquistar No brody Tú lo que estás haciendo Es impresionando Conquistando Impresionando Ok Comprando Exagerando Conquistar Conquistar Oye, me gustas Bla, bla, bla ¿No? Conquistando Impresionando Tengo esto Tengo lo otro Tengo lo aquello Comprando Toma Te regalo esto Te regalo esto Otro Te regalo esto Otro ¿Vieron las tres diferencias? Conquistar ¿Cuál es la otra? Este Comprar Esa es la tercera La segunda no me acuerdo Conquistar Impresionar Impresionar Y comprar Conquistar Impresionar Impresionar Y comprar Piénsenlo bien En qué nivel Están ustedes ahorita Brody Conquistando Impresionando O comprando Conquistando ¿Saben cuál es la más fácil? Conquistar Comprar ¿Verdad? Sí Esa es la más fácil Y la más fácil Van con las más fáciles Fuerte ¿Para quién? Para ellas Fuerte Fuerte Ay amiga Perdón Nada más te digo Garbanzo De que Puede pasar una mosca O lo que sea Y no tiene nada que ver Oye Esos alitas Se mueven Como motorcito Sí Pero qué ruido hacen A ver Vamos a escuchar El motor de la bicicleta Del Garbanzo No ¿Quién diría? ¿No? O sea Se cayó todo Todo se fue A la Bueno De por sí Uno ya se basaba Por el cuerpo Dice Saludos maestros Solo buenos consejos Para con nosotros Los hombres Claro que sí Acá una mujer dice Un hombre mujeriego Puede cambiar Claro que sí De mujer Todos los días Este Dice acá ¿Qué tan normal Es la eyaculación precoz Gran líder? ¿Qué tan normal Es la eyaculación precoz? Es normal No es nada normal Es normal Es normal No No es normal ¿Cómo? La eyaculación precoz No es normal Claro Es frecuente Más no es normal O sea No es normal Que un hombre tenga Eyaculación precoz ¿Qué diferencia es tu normal Y frecuente? Que muchos la tienen Que les pasa a muchos Que está pasando A ver ¿Es normal ponerte marihuana? No Pero es frecuente Que la gente se pone marihuana Si te gusta Sí ¿Ya entendiste o no? Más o menos No, no entendió No es normal Que alguien se ponga marihuana O sea No debe ser No debe ser Defiende tu punto No, que no te apantalle Echale A ver ¿Usted nunca sufrió De precoz? ¿Eyaculación precoz? ¿Usted? Nunca sufrí Eyaculación precoz Nunca No Pero te voy a decir algo Este, Diablito Y te lo tengo Cuando hay masturbación Eres precoz Y eso sí Hubo una etapa En mi vida Donde lo hacía Y lo dejé de hacer Diablito Y no sabes el rendimiento Pero Lo vas acompañando De dormir bien Comer bien Y hacer ejercicio Y dejas de masturbarte Brody Yo conozco Por ahí Algunos que se andan Comprando sus pastillitas Para rendir Pero Brody Es nada más Te estás engañando Autoengaño Pero bien Este Es ¿Qué tan normal es La eyaculación precoz? Gran líder Pues Mira Brody Es muy frecuente Y tiene una razón Pero no es No es normal En hombres La eyaculación precoz Y Pues Viene muchas veces De la masturbación Pero vayan con un experto Un sexólogo Para que les diga Cuál puede ser su problema De ustedes Pero usted nunca ha tenido Un problema Cuando ha estado Con una Una mujer Preciosa Hermosa Bueno cada quien Tiene su versión Ah que un día No haya funcionado No 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 Y está Está llegando con ella Físicamente caminando Y uno solito se Ah tú dices como ir ya solito No 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 Vas con ella Se te chorrea el aceite Sí Claro Se te destapa O sea tú dices A ese No Brody Eso es malo El tubo de la pasta Eso es malo Brody ¿Tú qué crees? No Ay no no Es buenísimo No hombre ¿Qué crees? Es que acabo de Ay de verdad Me encantas mi amor Eres tan romántico Eres tan romántico Ve a limpiarte al baño Córrele Yo preparando El vinito Y todo Son preguntas Que tal vez Hay gente Que quiere saber Sí yo sé Yo sé que hay gente ¿Y qué tal Uno perreando En un antro A gusto Y ahí Tienes problemas Yo siento que a veces Las preguntas del yalvito Son situaciones que Pero no le hace Garbanzo No le hace No le hace Soy voz del público De la racita Es el puente De la racita Oye entonces dice acá Un hombre mujeriego Puede cambiar Eso no la quiero dejar ir La respuesta Es que Que sí ¿No? Un hombre mujeriego ¿Cambia? Con diferentes mujeres No voy a contestar La serie a esa pregunta Porque Soy hombre O sea que Con lo Con lo otro Y dice Maestro Porque siempre Las mujeres Culpan a todos Menos a ellas mismas Son mujeres Son mujeres Punto Recuerden que Cuando un hombre engaña a una mujer Eres un infiel Vales madre Eres el diablo Cuando una mujer te engaña Es porque La descuidaste Porque Bla 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 Entonces La mujer Lo trae en su sangre Es Es ella Es mujer Y siempre va a buscar El otro día vi un meme Que decía que Un árbitra Un árbitra mujer Obviamente De la Liga MX ¿Es árbitra o árbitro también? Es árbitra ¿Árbitra? Sí No digas árbitro porque En serio Pero bien A ver El árbitro Obviamente El árbitra Es La árbitra Marca Un Que era un penal Pero luego Le dicen que vaya al bar Y luego lo ve Y dice No fue penal Y dicen Por primera vez Estamos viendo una mujer Que comete un error Y lo acepta Y dice que no fue Que no era lo que ella pensaba O lo que ella había dicho No se pasen del plan De seguro fue usted el que vio eso Jamás sería incapaz De seguro fue usted Maestro Pero Fíjate Cómo Qué chistoso Imagínate No Por eso decían Que traía Su ¿Cómo se llama? Su GPS Tiene voz A veces Lo que te lleva A una dirección De vuelta a la derecha De vuelta a la izquierda Si salida A las cinco millas Pues hay una voz de hombre Y una voz de mujer Dijo aquel A mí siempre me gusta Traerle el voz de hombre Porque si la traigo En voz de mujer De repente Me paso Una salida Y luego dice Ya dale Para donde se te dé Tu gana No me haces caso Era ahí Vuelta a la derecha Y ya se apaga Chistes Estos son machistas Yo soy machista Con estos chistes Pero a mí se me hace Que es un chiste normal Porque eres machista Ya lo normalizaste Eres mala persona Y vas a terminar Pues ya sabemos dónde En el infierno Yo pensé Quiere decir La bicicleta No ahí siempre anda Pues quién no Está yo Para ir a relajarme Ahora entiendo Ando bien relajado Y a la otra Le pones El sillón de tu casa De asiento Eso sí me gustó Ahí va el garbanzo Se me tocó el chiste Se me tocó no bueno Sí Bueno maestrito Maestro dice Acá Maestro Porque siempre las mujeres Culpan a todos menos A ellas mismas Sabes que todos los consejos Queda Se basan A pura lógica Claro Todos mis consejos Que yo doy Se basan A pura lógica Ya les he dicho Lo fácil Es lo difícil Dice acá Maestro Si mi ex Me busca Es válido Quitarme Las ganas Claro Sin compromiso Maestro Si mi ex Me busca Es válido Quitarme las ganas Claro Sí Mientras ella no tenga Nadie Y quede en eso Pues yo digo Que sí Nada más Que ya mucho no Pero Tal vez sí Tú la conoces Y sabes que ahí va a quedar el rollo Y así Si no Está generándole ilusiones a ella Y dices tú Sin compromiso Pero hay que ver si hay un compromiso emocional Que se dice ahí O nada más es de Saz Buricoli Órale Pa tu casa O tú Pa tu casa Cuidado con eso Bueno Señores Soy el maestro Doggy Ya regresamos con más Hip Hip Estamos aquí con el segmento más escuchado en español en la radio Y como ya me cansé de ser el más escuchado en la radio Ahora quiero ser en el podcast Así que cuando puedan Vayan al podcast Ahí lo tengo Están todas mis clases Y las pueden disfrutar Me quedé con la pregunta Dice acá Maestro Si mi ex me busca Es válido quitarme las ganas Claro Sin compromiso Ya lo contesté Y vayan al podcast Si no lo escucharon Maestro Conocí una mujer Me dice que es mamá soltera Pero su hijo y su ex están en Nicaragua ¿Y qué tiene? Y si vienen Y si ella le da por irse Y si te está usando por el momento Mientras se va a Nicaragua Cuidado Brody Cuidadito Porque mira Brody Ahí tengo esta historia que yo me sé Esta mujer vino y dijo Tengo dos hijos en El Salvador Sí, en El Salvador No, Guatemala Tengo dos hijos en Guatemala La chava no era mal parecida Y mi esposo está con ellos Y me vine Porque la verdad Él me maltrataba Pero a ellos los trata bien Entonces yo lo que hago aquí Es de repente les mando dinero Para ellos ¿No? Entonces esta mujer la supo hacer muy bien Dijo Ni madre es que pago renta ¿Verdad? Y empezó a generar dinero Y mandaba a feria Hicieron una casa Y el Brody lo veía De vez en cuando Y obviamente Este Brody Le daba regalos Y todo Cuando esta mujer Vio que era el momento de irse Se fue Con sus hijos Y su esposo ¿Qué le dices? Te vas a ver como idiota Es que yo te di Es que yo Le estoy diciendo Las relaciones Las basan en dar No de nada A ver si andan con ustedes Ustedes Si una mujer Un día dice Es más En la ley está Brody Si tú Vea un día A la policía Y le dices ¿Se acuerdan El que se hizo famoso De Tinder Que ve una serie En Netflix? Sí El Swindler Ese Brody No lo pueden llevar A la cárcel Porque él Nunca robó Todas le dieron En voluntad Todas le dieron En voluntad La feria Pero es que es un scam Sí Pero es legal O sea Yo te enamoro A ti Diablito Y tú me empiezas A dar feria Y todo De repente Te mando a volar Y conoce a Garbanzo Y le dice lo mismo Y se junta Tú y el Garbanzo Y dicen Policía Sí Este güey Me enamoró Y Y yo Este Ah yo se lo di Never mind Bye Si entienden Adiós Y ustedes Espero Alumnos míos No vayan a parecer Imbéciles Dándole a las mujeres Tantas cosas Y ellas se van a ir Con otro Y decir Oye maestro Sí Mire Yo le daba mucho A esta mujer Y yo le compré Y yo le di Y yo le di Cada que tú me digas Que le diste algo Estás diciendo Estoy bien güey Soy bien estúpido Soy bien idiota Soy bien Si usted es un día Hicieron eso Y una mujer Los dejó Ni le digan A nadie Brody Cállense la boquita Mejor Porque lo único Que están diciendo Soy un imbécil Agarren mujeres Que los quieran No que quieran Lo que les van a dar Y ustedes Van a estar Más felices Y si un día Los dejan Pues los dejaron Y lo dice el otro Es que se fue Porque no le di nada Pues mejor bro Y Era como una amenaza Que tenían amenazado Si no me das Me voy Si no me das Me doy Entonces cuidado Nada que echar en cara Cuando les dan A las mujeres Oye maestro Yo no le doy O sea ella no me pide Yo le doy Le mandé un celular Ahí a A Guatemala Y si le pago A veces le pongo saldo Para hablar Porque pues nos amamos Ya le estas dando bebe Ya le estas dando Que se estas haciendo Garbanzo Como niña Haciendo ruiditos Con las manos Que te digo Los saldos Se les puede comprar A la mujer aquí En los Estados Unidos Y mandar a otro país No tengo La verdad el dato Pero lo he escuchado Mucho en el chocolatazo De que nomas le pongo saldo Tal vez Homero sepan Homero como es Les ponen saldo Desde aquí Hay páginas Creo que como Bueno no quiero decir Nombre Dilas Dilas Como zoom Zoom.com Ah pero es mandar dinero No pero Hay una opción De ponerle saldo Al celular De otras personas Que bien sabes Bueno Que bien Ya cierra el micrófono Todo el segmento Si cuadro Que bárbaro No pero a ver Ahí esta Entonces hay opciones Porque yo he escuchado Que le pongo saldo Que le pongo saldo Claro O si no dicen Yo le mando para el saldo Nomás Para que ella le ponga Y le pone Maestro Si mi ex me busca Es válido Maestro Conocí a una mujer Me dice que su mamá soltera Pero su hijo Están en Nicaragua Y empecé eso Puedo considerarme Su alumno Aunque esté casado Con una mamá soltera Desde hace 14 años Gracias bro Por escucharme Puedes dejarme escuchar Si quieres Ya Que piensa de los hombres Que son solteros Sin hijos Y tienen varias amigas Con derechos Muy bien bro Soltero Sin compromisos Y tiene varias Amigas con derechos Pues ni a quien Ni quien se le haga de emoción Más que tú Afortunado Afortunado Nadie puede decirle nada Porque esta mujer Lo único que quiere Perdón Este bro Lo único que quiere Parece que se la está pasando bien Nada más con que el Brody Se proteja Pero no está bien Que se proteja Y que no enamore a ninguna chava Ni les prometa nada Está bien Que el Brody Le dé vuelo A la hilacha Soltero Sin hijos Y tiene varias amigas Con derechos Garbanzo Que no está bien Garbanzo Que no nos invite Cayeron Le había escuchado No, no Yo pregunté Que no estaba bien Yo dije Ya, ya ¿Sabes quién dijo eso? Usted lo ha dicho No, pero otra vez Oía Erasno Me puso un audio De Jared Borghetti Es que ese compita De Jared Borghetti Ah, sí Que dijo Que los de las chivas En las fiestas de octubre Cuando el chicote Andaba ahí con ellos El pollo O sea Bueno Todos los de chivas Andaban en la peda Y le dicen Jared, ¿cómo ves? ¿Esto está bien? Dijo Dijo que no Dijo, ¿por qué? Pues porque no me invitaron Muy bien Por último, señores Última pregunta Última respuesta de viernes Dice ¿Quién es su mentor favorito? Uy, buena pregunta ¿Tiene? No Todos necesitan un mentor Escuchado Oye No necesariamente ¿Has escuchado Garbanzo Cuando te preguntan ¿Quién es tu mejor amigo? Sí ¿Y tienes que contestar o no? No ¿Tienes un color favorito? Sí ¿Tienes que contestar? O sea, ¿tienes que tenerlo? No ¿Tienes comida favorita? Sí ¿Cuál es? Las flautas Es tu comida favorita Pero están duritas No No se puede hablar en serio A ver Este ¿Qué? Es que no quieres carne Porque tus dientes Que están duros Dije carne Y luego las flautas Son duras Son crunchy Dije Ok Me gustan las flautas Ok Bueno Entonces Ustedes No tienen que tener algo Entonces ¿Tienes un mentor? No tengo un mentor favorito No tengo Soy hecho de varias cosas Que veo Que escucho Y que experimento Mi mamá siempre le echa En cara El pasado A mi papá ¿Cómo ayudarlo? Está loca tu mamá ¿Qué está haciendo con el papá? ¿Y tu papá ¿Para qué permite estar ahí Con alguien que le está echando en cara Siempre algo? Es más El lunes ya te hablaré de esto Está interesante Hip hip Síganme ahí en el podcast El Maestro Dogi Hip hip ¡Gracias!